Hay que tener la célula viva de los tumores y ver cómo penetran adentro de los vasos, cómo invaden a las células normales, son todos fenómenos vivos. Así que el hecho de mantener el cultivo de tejido ha sido de una importancia tan enorme que yo cada dos años daba un curso, que todavía se dio este año. Todavía se dio este año el curso de cultivo de tejido porque no había nadie, ahora habrá mucha más gente. Claro, por supuesto. Pero durante muchos años yo era la única que daba un curso de cultivo de tejido porque el cultivo de tejido servía para muchas cosas, ¿no? Usted se siente reconocida. Yo tuve mucho reconocimiento acá, sí, mucho premio. Tengo ahí una docena ahí, una docena allá. ¿Sabe por qué le pregunté eso? Porque justamente llega un momento en la vida que a uno le pueden dar premios y realmente no significa mucho más que un reconocimiento pasajero de algo, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué le gustaría hacer? Ah, si yo tuviese la vista, trabajaría. ¿Le gustaría estar trabajando? Sí, si tuviese la vista. No puedo ni leer, ni leer nada. Marpa, usted tiene una suerte en ese aspecto, porque yo conozco a una persona que una vez por semana viene a conversar con usted y le lee diarios, le lee libros. Sí, 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 tengo varias. ¿Y qué les pide que le lean? Bueno, yo ahí sí que tengo que buscar cosas que le puedan interesar a ella, no a mí. Ah, es muy inteligente eso, que no se aburran. Que no se aburran, porque no puedo hacerle leer cómo se muere la célula nerviosa. Eso seguro que no. Por eso sí que tengo, tuve que cambiar totalmente de literatura. Espero que esta charla a la que usted asistió durante una hora le haya resultado interesante. Seguramente habrá encontrado nuevas cosas, pero por sobre todo habrá apreciado, como lo aprecié yo, un ser humano maravilloso. Dios mediante, hasta la semana que viene. Dios mediante, hasta la semana que viene. Dios mediante, hasta la semana que viene.